La semilla es una cosa muy importante, aparte que la han guardado esas viejitas, lo más importante es que la viejita suera me decía nunca tienes que sembrar todas las semillas, todos los años tienes que dejar un poquito. Y las plantas que son medicinas uno le pide, pues le pide que tiene que darle la sanidad, que tiene que darle la energía. Hace el trabajo de las personas que no tienen, para que se hargan de semillas igual, pues yo también, todo lo que siempre yo lo reparto, no es para mí nomás. El tiempo en agosto, septiembre es crudo, por eso siempre la huerta se hace en noviembre, antes no se puede porque el hielo está en bajo hielo. La Red CIPAN, Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional, es una iniciativa que es impulsada por el Ministerio de Agricultura, en particular trabajamos junto a INDAP, y con el apoyo técnico de FAO, además del financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Trabajamos en 12 comunas, y en particular en el territorio Cordillera Pehuenche, en cuatro comunas, Alto Bío Bío, en la región de Bío Bío, y en la región de la Araucanía, en Lonquimay, Melipeuco y Curarreüe. Estos sistemas importantes del Patrimonio Agrícola Nacional y Mundial, son una respuesta, por ejemplo, al cambio climático, donde aquellas prácticas ancestrales están asociadas a la transición agroecológica, y tanto agricultores como agricultoras lo han mantenido en el tiempo. Las semillas tradicionales no solo tienen historias y son culturas y patrimonios, sino que también nutricionalmente hablando, la biodiversidad nos aporta mucho a nuestro organismo. La semilla antigua se ha ido perdiendo por el desarrollo de semillas, que se han introducido semillas nuevas. Y claro, ahí está la clave de mantener esa biodiversidad, de ir recuperando esas semillas, para poder que se mantenga ese equilibrio y esa sustentabilidad. Este es otro mundo que se está creando, pues entonces empezar a valorar a las mujeres, o el trabajo que hacen en el tema de las huertas, y que nosotros no imponerle a ellos, sino que nosotros aprender de lo que hacen ellos, para mí es que las mujeres, las ñañas, sean escuchadas y sean valoradas, pero que ellas sean las protagonistas de los programas. Yo agradezco mucho este día, porque realmente, ahora se está dando un momento muy especial, porque aquí, yo diría que está representada, yo diría casi la totalidad de las huertas más importantes del país, sin decirlo arrogantemente, allí está realmente gente maravillosa, es un momento muy especial, porque hay muchas mujeres que yo admiro mucho. La huerta tradicional behuente, la huerta tradicional mapuche, no es solamente un poroto, un zapallo, un maíz, es muchos porotos, muchos zapallos, muchos maíz, muchos laguetes, muchas flores. Eso, ese es un kimón y una forma de vivir la vida de la huerta, que es distinta. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Biodiversidad Alimentaria, en un plan de manejo de huertas, justamente, donde se han identificado 24 variedades tradicionales, variedades que estaban perdidas o estaban a punto de desaparecer. Entonces, se dieron a conocer, se espera hacer un estudio nutricional de parte de ellas, para que esta información sea pública y que justamente sea una de las maneras de poder resguardar estas semillas tradicionales. Entonces, estos huertos semilleros es que se puedan replicar. Lo más importante es que uno, teniendo una huerta, sabe lo que está comiendo. Entonces, por eso, tenemos que tener nuestra huerta para saber lo que comemos. Y hay que ser huerta. Aunque sea un espacio chico, hay que tener una pequeña huerta. y como habrá paramilita, con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!